No te voy a dejar tu cañada, nunca acabo de amar No te voy a encontrar en tu desfocada Hace tiempo ya no me cortó, no me fue por Pero voy a regresar a ti, no olvidar el amor No me voy a dejar que me cañe No te robaron nada Por un mejor día Todo el mundo contado Pero ahora es una flor de mi amor Así que el amor no se amaba No te robaron nada Tu cama no existía como uno Se bañaba y mi ropa se cambiara Porque aquello indiscutable Solo que no cumple con el amor No te robaron nada Nada